¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Espero estén bastante bien, espero estén de lo mejor. Estamos de vuelta con Survival Craft Planeta Gamer y muchos habían pedido ya el regreso de esta serie, pero como el anterior capítulo no tuvo bastante apoyo, decidí como que no traerlo tan frecuentemente, ya que pues como bien lo sabrán, también se descompuso la computadora de mi hermano, ya no se han podido editar muy bien los videos, pero pues en fin, se hace lo que se puede para traerles video el día de hoy y pues por eso merece un gran me gusta, ahí, aquí está, un gran me gusta, ¿qué les parece? Y también en este episodio tengo varias cosas que contar, también en el episodio anterior me habían dicho que los hombres lobo no dejaban creo que ya diamante y que supuestamente que nada más maté a los hombres lobo en balde, no tan en balde porque conseguí comida podrida porque me logré vengar de los perros que me habían matado la otra vez y ya mataron a mi pequeño chiquito, pero pues en fin, vamos a editar aquí un video, no, no es cierto, nos quitamos de aquí, vamos a ponernos para acá, por cierto, por cierto, no he podido revisar los comentarios de los que querían el saludo para el muro del suscriptor, pero para el siguiente episodio tienen que dejar en los comentarios, tienen que dejar trampa trampa en los comentarios y yo sabré que ustedes quieren estar en el muro del suscriptor, solo elegiré 5 al azar y pues el que tenga más likes son los primeros 5 que veré, o sea, tú comentas y te das un like y otra persona te tiene que apoyar para que tú salgas como posicionado en primer lugar para salir en el muro del suscriptor, ¿vale? también estaba fuera de cámaras picando, no tiene mucho, hace como 5 minutos que estaba picando, ¿ok? por cierto, este, encontré diamante, encontré diamante, encontré una mena pero no quise picarla, me hice un pico y tenemos pokeballs pokeball, pokeball, ah sí, la pokeball es más que nada de tontería, pero, 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 está muy chido porque logré descubrir algo ah, no es cierto, este, logré descubrir algo muy, con tanto curioso, ¿no? curioso, sí, se podría decir que es la palabra curioso, a ver, agarramos, tenemos la pokeball, este, y por cierto, este, ¿qué les iba a contar? se me olvidó ah, sí, encontré el diamante, ya está haciéndose de noche y aquí, miren, aquí, eh, fue nuestro lugar de, para matar, eh, y aquí tenemos un Pikachu un Pikachu, está todo feo, pero, pues, ahí está mi Pikachu bueno, la verdad, ahí está mi Pikachu, y pues, vamos a dormir porque tenemos bastante cosas que hacer el día de hoy, y la verdad, este, no sé cómo se esté oyendo el micrófono no se esté escuchando fuerte, se escuche quedito la verdad, ya es un gran problema modificar el audio, ya que, pues, el mismo que la computadora ya, ya, chafió este, pues, no sabemos, la ciencia cierta, si, de verdad este, prender el ventilador me hace falta una puerta aquí, pero, como que no la veo tan suficiente vamos a, a dormirnos vamos a dormirnos en nuestra cama, o en la punta de nuestra cama, este y vamos a despertar al día siguiente ya enseñándoles el diamante que, no sé si se pique con un pico de iron yo supongo que sí, porque pues, es lo más común, ¿no? y es lo más mejorado que se puede tener en un pico así que, pues, veamos no estoy tan seguro al 100%, en esto lo voy a mover para acá, por cierto, muchos me preguntan ¿con qué grabo? grabo con el Durecoder, que no necesitas ser este, no tienes que ser usuario root, este anteriormente sí necesitabas ser usuario root para grabar pantalla pero este, con que tu Android sea más de 5.1 este, te va a agarrar y, pues, está bastante bien, o sea, graba en HD, graba muy bien el audio está bastante bueno el control no sirve la de esta tampoco tampoco la pantalla tampoco la de esta, no, no sirve nada de aquí hagamos el ventilador, bueno, el aire acondicionado y vamos para donde les decía a ver supuestamente este me voy a lavar las manos porque porque como que no, no está chido así ¿verdad? ahí está ya me las lavé es una tontería pero a mí me gusta adiós Paco este y, pues, ya vagamos aquí ahí tenemos a nuestro Pikachu ahí tenemos a nuestro pequeño caballo que la verdad me dolió mucho perderlo estaré buscando otro caballo pero, pues de momento está ahí esta zona, pues, no la voy a utilizar mucho porque, como ustedes vieron entran animales a poder matar a los demás y a lo mejor en un futuro todo esto desaparece todo esto de aquí y, o, todo lo de atrás lo tapearé todo o sea, del suelo y tendré que tengo mi subat este y haré un zoológico déjenme en los comentarios si quieren que haga un zoológico y, pues, lo haré en el siguiente episodio ¿vale? tendré todo preparado ya tendré todo quitado para que no se les haya tan aburrido el episodio ya que quitar sin mentir solo en un pedacito así como unos mil bloques sí, como mil bloques quitar y a lo mejor hasta más no, no estoy tan seguro aquí es la zona donde yo vengo a picar de vez en cuando me encuentro a un oso o sea, no sé si se spawnea hacia lo loco o algo así pero, de vez en cuando me encuentro a osos sí está medio oscuro aquí abajo pero, pues es pasable sé que me pasé dejar menas que la verdad yo no sé que sea esta no sé que bueno chequemos ya de una vez no sé que sea pero supuestamente ¿qué es? Germanium Orechang Germanium ¿qué es eso? alguien me puede dejar en los comentarios ¿qué es Germanium? porque la verdad no sé a ver ¿ya estamos llegando? supuestamente baja más rápido baja más rápido ahí está y eso tampoco no sé que sea así que pues casi casi no lo recojo ¿vale? yo estaba quitando todo esto estaba viendo a ver si salía por esa zona de la bedrock que estaba recogiendo materiales con los materiales que también he ocupado y supuestamente aquí arriba de este anda anda el ahora sí que el diamante nada más que no me había dado cuenta sino hasta hace rato que estaba picando este y si es cierto yo no lo había visto pero está bastante bien a ver lo ponemos por aquí ahí ya está ¿ya lo vieron? ahí está el diamante ahí está el diamond a ver tengo mis pokeballs vamos a quitar esto no sé en qué profundidad salga o si sale aleatoriamente pero pues a mí me salió como entre la ¿qué profundidad será? 1, 2 como por la como por la 12, 13 me salió de bloque quién sabe no sé si sea esto aleatoriamente o a lo mejor no o a lo mejor debo seguir picando para conseguir más quién sabe pero la verdad que de aquí saqué mucho material pero lo perdí ya que estoy medio lo llaman los españoles medio manco este vamos a quitarlo esperamos que sí sea con esto wow te suelta dos diamantes no se me cayó hay otro creo sí hay otro oh qué chido te suelta dos diamantes eso está genial o sea casi no yo creo que no se ha de encontrar vamos a buscar solo por si por si las moscas o sea porque si encuentro uno o dos no sé yo quiero buscar más porque la verdad siento que como que o sea no sé siento algo que quiero o sea intuición a ver se me hace que no ya no hay más otro wow a ver cuántos diamantes tengo seis diamantes seis diamantes o sea los diamantes que no me dieron los leones los leones los los chingados osos digo los perros ya me los dieron aquí nada más que me faltaría la mitad porque pues maté doce o doce carnes tengo podridas aquí yo creo que ya no hay y si no pues vendré al rato solo que no me gusta andar picando en cámara ya que se me hace bastante aburrido bueno en este juego se me hace bastante aburrido picar en minecraft no tanto porque porque pues es más este más rápido no pero yo siento que aquí es más más difícil y más lento no sé a lo mejor estoy loco no sé alguna cosa así pero no creo a ver vamos a subir y ya o sea si cabe bastante si cabe bastante para solo poder llegar hasta abajo y pues vamos a pasar a la segunda fase de lo que quería hacer y vamos afuera como yo perdí un un caballo supuestamente tendré que buscar otro otro caballito vamos a ver si puedo encontrar alguno vamos a irnos por este lado más que nada ahora ya me estoy cansando o sea a lo mejor ustedes ya no oyen el audio del del muñeco o sea del del juego en sí pero es por lo mismo de que hay problemas para compatibilizar los audios y como que no por eso tampoco nos ha traído muchos videos al canal y supuestamente yo tendría que ya entregarles algún video en el otro canal que ya llevo más de un mes sin subir otro video y pues la verdad ya se lo merecen ahora ya deja de gritar ya estás ajadeando a ver nos esperamos santito oigo un león digo oigo un perro y un oso ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? vamos vamos a por él vamos a por él vamos a por él lo mato lo mato ya lo maté ahorita creo siento yo siento que la base y esta me hizo un gran parote o sea a la hora de hacer todo esto ya que consigo ya prime o sea bien este ya consigo todo eso y pues está chido skin skin es piel creo a ver vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar de aquí todo esto que están viendo aquí estaba lleno de arbolitos y ya no están porque ya se convirtieron en casa a ver vamos a ver supuestamente yo venía aquí por un caballo había uno anteriormente miren eso es un palomo es un te capturo te capturo que te capturo que hago que hago que hago capturado está medio zapado tengo el pollo bendito ah no espérame para que salga mejor yo te invoco pollo estaba bastante bueno eso es más es más es más es más no 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 me salió ahora este la miniatura va a ser esta la miniatura va a ser esta es este se va a llamar cazando pokémons a ver ya tenemos otro ay este no era a ver es este uy ya está anocheciendo tenemos que irnos pronto vamos por este pollo y ya conseguimos lo que es comida sigo creyendo que está un poco mal hecho eso de de que los guajolotes o eso te den mucha carne o sea que te den dos pollos o sea si es un pollo que te dé solo uno pero o deberían agregar otro tipo de comida que se llamaría no sé pierna o sería bueno que te agregara dos piernas y un muslo o algo así se podría estaría bastante bien bueno yo siento a mi parecer estaría bastante bien y más creíble también es que es un juego pero estaría mucho más creíble si pasara eso de que no manches así está está chido pero pues como que no ahora este este güey otra vez ya se cansó a ver a ver a ver a ver déjame llegar a casa primero y ahora no he comido cierto a ver y no me había dado cuenta de que no había comido a ver bajamos 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 por aquí el golpe siempre es de gratis pero pues se recupera no más que nada a ver me voy a meter a dormir y ahorita regresamos con más a ver nos ponemos a dormir y vamos a acostarnos también cosas que quería comentar supuestamente próximamente estaría pues ya subiendo otro video más ya no sería quien sabe si sea ya de minecraft o survival craft en el otro canal pero a lo mejor en esta semana tienen video nuevecito así que por favor suscríbanse a ese canal también tenemos que llegar a 100 suscriptores como mínimo todavía no llegamos ni a los 100 y tenemos que llegar ¿saben? tenemos que llegar y es una meta que ahorita estoy viendo pues vamos a ver pronto ya se verá si llegamos a 100 suscriptores voy a hacer otra serie en el canal en el canal secundario mío este voy a hacer bueno sería principal para mí porque este es el secundario este el canal principal haría lo que es este no sé haría tal vez algún directo o algo así no sé ya veré a ver cierra por favor vamos a ver metemos aquí al pollo no hay metemos el pollo oigo golpes abajo oigo golpes y la última vez que oí golpes terminó muriendo un animal inocente ah son muchos perros son muchos perros no vale no vale la pena pelear contra todos eso creo ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? que tú no te vas hermano tú no te vas tú no te vas tú no te vas tú no te vas bueno cacería a ver cacería vamos a ver al animalito a ver nos subimos al barquito subete al barco ahí está nos subimos al barquito y vamos a ver que no se vaya la experiencia que no se vaya la experiencia necesito la experiencia me bajo de ahí órale simplemente podría ser una zona de barco o sea caminar durante barcos todo eso si voy en reversa este y estaría bastante bien eso bueno yo creo y llegamos aquí y nos bajamos ¿vale? a ver este ah si no sé si llegué a enseñarles este esta Pokémon esta está aquí miren Pokémon es Pokéball está bastante buena creo que es una de las que hay mejores y pues no sé pues yo creo que por aquí voy a dejar el episodio del día de hoy a lo mejor está ya más corto pero espero que les haya gustado también más que nada solo era para dar como que el pequeño aviso este del futuro cambio o el cambio que ya está haciéndose y pues yo creo que con esto me voy a despedir deja tu like si te gustó el video deja tu dislike si no te gustó pero la verdad apoya bastante que ustedes dejen su like y un comentario con lo próximo también si quieres salir saludado en el muro del suscriptor recuerda lo que tienes que hacer tienes que dejar la palabra vaya no como era no me acuerdo cual era si se acuerdan tienen que dejarla y tienen que darle like al comentario al que quieran salir que salga apoyado para que se quede entre el rango entre 5 y 1 para que puedan salir saludados o también si eres una de las personas que comente rápido este mismo video pues también te elegiré a ti y pues ya veré vale un beso un saludo y nos vemos hasta la próxima adiosito wow es para acá wey hehehe hehehe hehehe